Con más noticias porque el presidente Daniel Novoa asistió a la investidura de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, quien asumió su segundo mandato. Ambos mandatarios se reunieron a acordar trabajar de manera conjunta en temas de seguridad, inversión y comercio. La investidura de Nayib Bukele como presidente de El Salvador concitó el interés de varios mandatarios sudamericanos quienes lo acompañaron en su posesión. Daniel Novoa estuvo presente en el evento y por segunda ocasión mantuvo un encuentro con Bukele en el cual abordó temas de cooperación binacional en materia de seguridad, inversiones y comercio. Otra cosa que se discutió es también el empleo juvenil y cómo encontrar soluciones para poderle dar opciones a nuestros jóvenes. Novoa destacó el modelo salvadoreño de seguridad y mostró interés por replicar el plan de control territorial con el que Bukele logró controlar la guerra de pandillas. Y asimismo seguiremos trabajando incansablemente por el bienestar de nuestros jóvenes, por el bienestar de nuestros pueblos. Ambos mandatarios también charlaron sobre el fortalecimiento de sus relaciones comerciales a través de alianzas estratégicas e inversiones conjuntas en espacios de innovación tecnológica y productiva. Tuvimos una reunión con un grupo empresarial bastante grande que ya mantiene este rato inversiones en el Ecuador y que tiene intenciones de ampliar aún más anualmente sus inversiones. Durante la posición de Bukele, Novoa saludó y cruzó breves palabras con el presidente de Argentina, Javier Milei. Además mantuvo una sesión de trabajo con el primer mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chávez, en la que se tocaron temas de inversión, comercio exterior y seguridad. Compartimos temas de seguridad pública, narcotráfico, crecimiento económico y políticas públicas en general. Novoa resumió su agenda en El Salvador con unas breves líneas publicadas en sus redes sociales donde asegura que los mandatarios presentes en El Salvador forman parte de una nueva generación y una nueva forma de hacer política, informó Álvaro Terán.